Sí, así es. El día jueves 25 pasado mañana, largamos el taller de elaboración de cerveza artesanal. Comentanos de qué se trata este curso. Bueno, este curso está apuntado a público en general y a emprendedores que quieran adquirir conocimientos respecto de la elaboración de cerveza, artesanalmente elaborada, digamos. ¿Tienen que tener algún requisito? ¿Tienen que llevar algo? Fundamentalmente ser mayor de 18 años y únicamente llevar papel y bilomio para tomar apuntes. ¿Pueden seguir inscribiéndose? Sí, las inscripciones están abiertas hasta mañana, hasta mañana miércoles 24, hasta las 2 de la tarde. ¿Tienen algún costo el curso, la capacitación? Sí, el taller tiene un costo de 200 pesos. ¿Dónde se va a dictar el curso? Bien, se dicta en el SIC del Barrio Canal de Beagle. El curso comienza a las 9 y dura aproximadamente hasta las 13, 13. Este es un proyecto. ¡Gracias! Gracias a todos. Gracias por ver el video.